¿Qué es la resistencia del conjunto residencial del paraíso conocido como Los Verdes? Queremos dejar claro que nosotros no protestamos de manera violenta. Lo único que hacemos es poner una barricada y colocar pancartas. Siempre llegan los colectivos y la PNV y la Guardia Nacional y disparan plomo escondido entre perdigones. Las pruebas están en la foto que acaban de tomar los muchachos de la prensa. Queremos dejar en claro también que nosotros no tenemos secuestrados a nadie. Nosotros más bien estamos reguardando todo este centro comercial de negocios aquí, entre los cuales está un local del Ministerio Público, un local del Banco Bicentenario y el Seguro Social, que pertenecen al Estado. Nunca nos hemos metido con nadie, más bien le hacemos el favor. Yo quisiera que tú me llevaras a donde está el local del Ministerio Público y el Banco para tratar que realmente no le ha hecho nada porque el gobierno está diciendo la hipótesis de que sí están violentando a lo que son los entes del Estado. Pero sabemos y estamos claros que después de estas declaraciones y este video, yo voy a buscar la manera de violentarlo y echarnos la culpa a nosotros. Aquí hay un promedio de personas entre 15 y 60 años. Pura gente decente que estudia y pura gente que quiere futuro. Aquí no hay malandro. Pública independiente para eso. Queremos libertad, libertad, señores. Son pocas las personas que están aquí. ¿Qué queremos? Libertad. ¿Quiénes somos? Venezuela. ¿Qué queremos? Libertad. Son pocas las personas que son adictas al gobierno, que son los que le echan paja a los muchachos aquí, que están defendiendo la vaina y ellos son los que están regando la noticia por fuera, de que están secuestrados, de que los muchachos están dañando aquí cosas. Y si ustedes pueden pasar las cámaras, se van a dar cuenta de que no hay nadie con ustedes para constatar. Sí, estamos constatando en este momento lo que son los verdes del paraíso, los edificios verdes del paraíso. Estamos constatando de que los establecimientos que pertenecen al gobierno se encuentran totalmente en buen estado. Estamos constatando públicamente y mediáticamente que los establecimientos sí están en buen estado. Podemos observar que el Banco Bicentenario se encuentra en buen estado. Estamos caminando hacia el Banco Bicentenario, que se encuentra en buen estado. Los locales pertenecientes. Observamos la cámara. Aquí no tenemos un punto. ¿Qué son los candados? Nada. Estamos recorriendo, haciendo el recorrido. Estos son todos los negocios. Para constatar que los negocios que se encuentran en los verdes del paraíso, donde habían denunciado el gobierno nacional, que según estaban siendo violentados, pues estamos constatando con la cámara que no. Aquí están totalmente resguardados todos los locales. ¡Gracias!